Cuentan que un cazador iba un día caminando por esos montes cuando se encontró un león, un águila, un galgo y una hormiga. Los cuatro animales parecían estar peleándose. Buenas tardes amigos, ¿qué os pasa? ¿Por qué os estáis peleando? Preguntó el cazador. Pues nada, contestó el león, que nos hemos encontrado un borrego y no estamos conformes con la partición. Si usted quisiera ayudarnos... ¿Cómo no? Dijo el hombre. Para ti, león, la carne. Para ti, galgo, los huesos. Para ti, águila, las tripas. Y para ti, hormiguita, la cabeza, para que tengas donde comer y casa donde dormir. Pues quedaron conformes y para agradecérselo, cada animal le entregó al cazador una cosa. Yo te doy un pelo de mi melena, dijo el león, y cuando lo necesites, dices, yo león, y ninguna fiera del mundo te podrá ganar. Yo te doy una pluma de mis alas, dijo el águila, y cuando lo necesites, dices, yo águila, y nada se te escapará volando. Yo te doy un pelo de mis patas, dijo el galgo, y cuando lo necesites, dices, yo galgo, y nada se te escapará corriendo. Pues yo, dijo la hormiga, no sé qué darte. Si te doy una pata, me quedo cojita. Te daré un cuernecito que me hace menos falta. Y cuando lo necesites, dices, yo hormiga, y en hormiga te convertirás. Los cuatro le dijeron también que para volver a convertirse en hombre, no tenía más que decir, yo hombre. Siguió el cazador andando, andando, y llegó a un castillo solitario. Qué raro que no se vea nadie por ninguna parte, pensó el cazador. Y como no podía entrar, dijo, yo águila. Se convirtió en águila y voló, voló hasta la torre del castillo. Por la ventana vio a una hermosa dama que estaba dormida en su lecho. Pero como la ventana estaba cerrada, dijo, yo hormiga. Se convirtió en hormiga y entró por una rendija. Cuando ya estaba adentro, dijo, yo hombre, y otra vez se convirtió en hombre. En ese momento se despertó la muchacha y se sobresaltó. No te asustes, dijo el cazador, que he venido a ayudarte. Dime, ¿por qué estás aquí encerrada? Ella entonces le explicó que había sido raptada por un gigante que la tenía allí, en aquel castillo encantado. Y añadió, mejor será que te vayas, porque si te encuentra aquí, te matará. En aquellos momentos se oyeron unos pasos tremendos acercándose a la habitación. El muchacho dijo, yo hormiga, y se convirtió en hormiga y se escondió en un pliegue de la colcha. Entró el gigante muy enfurecido y dijo, a carne humana me huele, ¿quién ha entrado aquí? La muchacha le dijo que allí no había nadie, que él mismo podía comprobarlo. El gigante miró por todas partes y como no había nadie, se fue enfurruñado diciendo, Pues a mí me ha dado la nariz a carne humana y nunca me equivoco. Cuando ya lo sintió alejarse, la hormiga dijo, yo hombre, y apareció de nuevo el cazador. Y este le dijo a la joven, mañana, cuando estés almorzando con el gigante, le dices, ¿por qué la gente se muere y tú no? A ver si averiguamos cómo acabar con él. Así lo hizo la muchacha. Como quien no quiere la cosa, se lo preguntó. Y el gigante se lo explicó. A catorce mil leguas de aquí hay una laguna muy grande en medio de un monte muy espeso. Y en la laguna una serpiente. A la serpiente la tienen que matar y la tienen que abrir y de ella saldrá una liebre. A la liebre la tienen que matar y la tienen que abrir y de ella saldrá una paloma. A la paloma la tienen que matar y la tienen que abrir. Y la paloma tiene un huevo y hay que cogerlo y estallármelo a mí en la frente. Solo entonces me moriré. Al día siguiente la muchacha se lo contó al cazador y este emprendió el camino sin pérdida de tiempo. Dijo, yo águila. Y se convirtió en águila. Volando, volando, muy alto, muy alto, llegó a las cercanías de aquel bosque. Se posó junto a la cabaña de un pastor y se convirtió otra vez en hombre. Se fue a la cabaña y pidió posada. Y el pastor le indicó dónde se podía encontrar con la serpiente. Se acercó a la laguna con las ovejas y efectivamente salió la serpiente pegando bufidos. Entonces dijo el muchacho, yo león. Y se convirtió en un león. Y se enredaron a luchar, ven a luchar, pero ninguno de los dos podía vencer al otro. Hasta que él consiguió darle un mordisco tan grande a la serpiente que la mató. Solo entonces el león venció a la serpiente. Se volvió hombre y la abrió con su cuchillo. De allí salió una liebre. El cazador se volvió galgo y atrapó la liebre. La abrió y salió una paloma. Se volvió águila y cazó la paloma. La abrió y cogió el huevo que tenía dentro. Volando, volando, llegó otra vez al castillo y entró en la habitación convertido en hormiga. Yo hombre, dijo la hormiga y apareció de nuevo el cazador. Le entregó a la muchacha el huevo y esta fue donde estaba el gigante. Le dijo que si quería que le quitara las pulgas, cosa que al otro le gustaba mucho. Y cuando más descuidado estaba, le estrelló el huevo en la frente. Y enseguida se murió el gigante y el castillo encantado desapareció. Y ellos dos se encontraron en medio del campo. Volvieron al palacio de él y de la princesa y se casaron y fueron felices. Y colorín colorado, este leonado cuento se ha acabado. Gracias. 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 Gracias.